Oh Ángel de la Tierra, glorioso San José, que pudiste admirar al Rey de los Cielos, sometido a vuestros más mínimos mandatos. Aunque la alegría de traerle de Egipto se turbó por temor arquelao, sin embargo, tranquilizado luego por el ángel, viviste dichoso en Nazaret con Jesús y María. Por este dolor y este gozo, alcánzanos la gracia de desterrar de nuestro corazón todo temor nocivo, poseer la paz de conciencia, vivir seguros con Jesús y María y morir también asistido por ellos. Suscríbete a mi canal, compártelo y evangeliza conmigo.